Me voy con la hamburguesa y la salchicha de la casa. Vamos a ponerle algunas tacitas picantes, venimos. ¿Con qué podemos arrancar de esto? Esta es una muy buena, que son jalapeñas ahumados. El loco le tiraba picante a cara de perro. Está perfecta. ¿Qué le podemos seguir? Yo creo que cualquiera de estas dos, de la más fuertecito, por si era venir. Uf, media gotita. Tac. Sí. Es un picante que a diferencia del otro no te queda solo en lengua, te agarra todo el palador. Te arraiga y pa, pa. Nos mostraste todo, cómo se hace la hamburguesa, cómo va el pancho. No nos dijiste lo que viene adentro, pero bueno, te lo respeto. El combo perfecto, burga con pancho. Olvídate de las papas.